Sin ti no vivo más, la vida no es igual, si tú aquí no estás Y tú eres el amor de mi alma, tu amor nunca me falta y demuestras que me amas Y tú eres el amor de mi alma, tu amor nunca me falta y demuestras que me amas Existe una razón para alejarme de ti, la vida no es igual si tú no estás junto a mí Pues fue gracias a ti que aprendí a ser feliz, te doy gracias señor porque tú estás aquí No encuentro las palabras para expresar todavía, el amor que siento por ti que crece cada día Me diste paz junto con ella vino la alegría, me levantaste y por completo cambiaste mi vida Te amaré y que lo sepa todo el mundo, te amaré, no dudaré ni un segundo Te amaré, pues contigo quiero estar, no existe nada que de ti me pueda alejar Que eres todo en esta vida lo gritaré, y donde quiera que me encuentre de ti hablaré Que en medio de la tormenta me das la calma, como tú no existe nadie eres el amor de mi alma Sin ti no vivo más, la vida no es igual, si tú aquí no estás Y tú eres el amor de mi alma, tu amor nunca me falta y demuestras que me amas Todo lo que tengo, todo lo que soy, todos mis anhelos a ti te los doy Mi vida, mis sueños te los entrego hoy, y es gracias a ti que estoy donde estoy Hoy te canto, te alabo y bendigo tu nombre, y es en tus manos que tú siempre me escondes Me diste la salida cuando yo no la encontraba, dijiste ser mi luz y en ti yo me enfocaba Gracias Señor Jesús, eres el amor de mi alma, darte los tropiezos que agobiaban mi alma Veniste un renacer, hoy exalto tu nombre, y que lo sepan todos que te amaré por siempre Sin ti no vivo más, la vida no es igual, si tú aquí no estás Y tú eres el amor de mi alma, tu amor nunca me falta y demuestras que me amas Yo te amo, 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 yo Amor de mi alma, amor de mi alma